Soy tan feliz, nada me preocupe el mundo Por ser así, sé que terror casi infundó ¿Quién puede negar que la vida es fantasía? Donde se envuelve vilmente la hipocresía No me sorprende un desengaño, lo espero Porque curada de las heridas yo no muero Viviré así hasta que llegue la muerte Dejaré al destino, señalarme el camino Decidir mi suerte ¿Quién puede negar? Que la vida es fantasía Donde se envuelve vilmente la hipocresía No me sorprende un desengaño, lo espero Porque curada de las heridas yo no muero Viviré así hasta que llegue la muerte Dejaré al destino, señalarme el camino Decidí mi suerte Dejaré al destino, señalarme el camino